Mientras unos van a manifestarse en sus coches, otros son más ecológicos y se manifiestan desde el transporte público para contaminar menos. ¡México diverso! Así es. Fíjense, por ejemplo, este trabajador que pasó junto a la caravana City desde un camión y reaccionó de esta manera. Escúchelo. ¡Esta es la que muera México, Iren! ¡Esta es la que muera México! ¡Los obreros! ¡Los obreros movemos a México! ¡A web! ¡Los obreros! ¡Los obreros! ¡Los obreros! ¡Los obreros! ¡Aquí está la que muera México! ¡Aquí está la que muera México! ¡Los obreros! A ver, a ver, a ver, a ver. No sé si alguien lo notó. A ver si alguien lo notó. Pongan muchísima atención. Atrás de ese camión decía Chávez. ¡Casualidad! ¡No lo creo! Decía Chávez. ¡Esta es la que mueve a México! Así dice Sague en uno de sus videos. Oye, pero la verdad es que sí estaba bastante fuerte ese obrero, ¿eh? ¿Viste ese bíceps? ¡Ay, güey! Eso no es nada. Así estaba yo a los 13 años, nada más del brazo derecho. Y del puro antebrazo, ¿no? Nada más de acá como Popeye. Y no era por las espinacas. De aquí estaca, de esta parte, mira. Oye, la próxima semana va a haber una manifestación en bicicleta sin asiento, ¿sabías? ¿Por? Pues es el aniversario de la América. ¡Sí! Mira, lo que quieren hacer es dividirnos como a Lucero y Mijares. Pero los mexicanos tenemos que permanecer juntos, como Chenta y Doña Cuquita. Y además, acuérdense que este país tiene algo que nos va a unir para siempre, señores y señoras. Yo sé qué, güey. El Fobaproa. ¡Ya ven! Ahora, Chairo y Fifi, todos podemos salir victoriosos. Bueno, Ricardo Anaya no, porque él sí ya perdió para siempre. Bueno, dice, no sé. Exactamente. Lo importante de ser Chairo o ser Fifi es que no eres del PRD. ¡Claro! Y la verdad es que no hay obreros sin empresas, ni empresas sin obreros. Así es, compañeros y compañeras mexicanos. Como dice el viejo adagio, todos tenemos que cooperar en esta horchata de la vida. A veces tú le das a los demás y a veces los otros te dan a ti. ¡Así son las orgías! ¡Sí! Y sí, es verdad. Algunos podrán tener herpes, pero si todos tenemos herpes, entonces nadie tiene herpes. ¡Piénsenlo! ¡Qué fea analogía!